para hacer uno únicamente vamos a ocupar una segueta una lija y una lima esta lima tiene unos 3 milímetros de grosor para que se den una idea más o menos y pues bueno lo primero es vamos a seleccionar la parte trasera y vamos a limar ya tengo vídeos de cómo hacer las flechas pero hacer estos para rellenar que el relleno es vida una vez encontradas las vetas vamos a hacer un corte con la segueta pero cruzando las vetas no alineados o sea que vamos a empezar a cortar así no alineados porque pues para que no se vaya a romper nuestra flecha a la hora que esté golpeando la cuerda háganlo con mucho cuidado y pues van a hacer eso más o menos y vamos a ir un poco más profundo una vez tengamos una profundidad considerable vamos a ir hacia el centro para retirar toda esta parte como pueden ver y ya lo único que vamos a hacer por último y lo más sencillo vamos a limar y la lima va a ser todo el trabajo como pueden ver ya va quedando y lo único que nos queda aquí vamos a limar por estas partes para que sea un poco más ergonómicos o agarrados y ya por último para la cuerda vamos a limar en estas partes para que no se raspe y vaya quedando de esta forma al principio es difícil pero con la debida experiencia y con la práctica los van a hacer rápido como yo y pues ya por último le pueden pasar una lima para quitar todas esas rebabas y esto ya es opcional pero se lo recomiendo con nylon encerado pueden agarrar una tirita de unos 30 50 centímetros y van a separar las tiras de esta forma hasta que únicamente les quede una y con esta única tira vamos a reforzar nuestro knock cruzamos y vamos apretando cruzamos cruzamos de esta forma devolvemos cruzamos aquí nos devolvemos damos vuelta y cruzamos y nos devolvemos y así vamos apretando y cerramos nos devolvemos hacemos otro nudo simple cerramos y si quieren más seguridad pues pueden hacer otro nudo corta un poquito de ese sombrante y con un encendedor queman los excedentes para que se cierre y pues así queda un knock ya reforzado y 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